Usted vive las noticias en Buen Día. Buen día desde Washington. Muy buenas tardes, los saludamos. Hoy es 31 de marzo del 2018 y concluye este primer trimestre. El tiempo pasa muy rápido y ya pasan los primeros tres meses de este año 2018. Vamos a hacer un rápido recuento de los acontecimientos y algunas de las noticias que enmarcaron estos últimos días y el mes de marzo del año 2018. Yo soy Mauricio Guerrero, esto es Buen Día desde Washington. Bienvenidos. Los primeros días de la primavera. Los saludamos desde el estado de Virginia, aquí muy cerca de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Se viven los primeros días de la primavera, una sorpresiva nevada que cayó sobre el 25 de marzo, pero el clima empieza a cambiar. Sin embargo, la sensación térmica es un poco menor porque hay fuertes vientos y posibilidades de lluvia. La inesperada nevada que cayó hace algunos días pasó bastante rápido y nos muestra cómo está llegando finalmente la primavera en estos últimos días de marzo, primeros días de abril, cambiando un poco la temperatura. Para recordar, en este mes de marzo, el pasado 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer. En 1908 ocurrió un incendio en una fábrica de algodón en la ciudad de Nueva York, donde desafortunadamente 130 mujeres murieron. Y es por ello que se quiso recordar con el paso del tiempo, dentro de cada una de las celebraciones que se hace para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, aquí, en la capital de los Estados Unidos, en el Museo de la Mujer y el Arte, se entregaron cinco reconocimientos a distintas mujeres que en cada campo han sido exaltadas. Una de las mujeres que recibió este reconocimiento en el Día del Valor 2018, aquí en la capital de los Estados Unidos, fue la doctora Ayar Aboufazal, quien en una corta entrevista nos dio la oportunidad de conocer cuál es su impresión, cuál es su mensaje y cuál es su posición frente a lo que ella quiere transmitir a todas las mujeres del mundo, y no solo a las mujeres, a todas las personas que la puedan ver. La doctora Ayar Aboufazal nos dio esta pequeña entrevista y este es parte de su mensaje, aquí, en Buen Día, desde Washington. Ok, estamos aquí en Historias de Mujerismo de Coraje 2018, por compartir con todos nosotros esta oportunidad, por compartir con nosotros todo acerca de su historia y corajes, que la reconocen hoy en este especial ceremonia. Muchísimas gracias por invitarme. Ella es de Afganistán y ella nos va a decir cómo ha sido su experiencia en estas historias de coraje. ¿Cómo se siente usted con este logro? Me siento feliz y reconocida. Cuando esto comenzó, estaba siendo no solo yo, y luego me di cuenta que estaba haciendo algo con mi padre. Cuando veo ahora y veo 10 años atrás, veo cómo ha cambiado mi vida bastante. Siento bastante reconocida y orgullosa por mí y la gente que me ha apoyado, especialmente mis padres, que me han impulsado a llegar a mis metas. ¿Cuál es un corto mensaje que usted le puede enviar acerca del coraje que la gente debe vivir o debe sentir para lograr lo que quiere en la vida? Muchas gracias por su pregunta. Mi mensaje para las mujeres alrededor de todo el mundo es que todos tenemos una historia y vida únicas. No te compares con otras personas. Solo crea en ti. Enfócate en tu mente. Sigue tus sueños y trata siempre de lograr todas tus metas. Gracias. Esto es buen día desde Washington. Yo soy Mauricio Guerrero. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Si usted quiere ver la entrevista completa, con la impresión, los mensajes que trae la doctora Yacht, puede verlo en el link adjunto a este video aquí en YouTube. El lema formal para la celebración este año del Día Internacional de la Mujer es Ahora es el momento. Las actividades rurales transforman la vida de todas las mujeres. Continuamos con noticias de deportes. Este mes de marzo terminó con algunos encuentros amistosos entre algunas de las selecciones de fútbol que llegarán a la Copa del Mundo de Rusia en tan solo tres meses. Exactamente quedan 75 días a partir de hoy, 31 de marzo, para que inicie la Copa del Mundo Rusia 2018. Muchos encuentros fueron sorpresivos. Vale la aclaración que muchos de los equipos y muchas de las selecciones jugaron con su completa nómina que irá al Mundial de Fútbol. Sin embargo, hubo resultados sorprendentes. Por ejemplo, España le ganó a Argentina 6 a 1. Perú le ganó a Islandia 3 a 1. Y sigue tomando fuerza para hacer un buen papel en la Copa del Mundo. Alemania contra Brasil y Brasil ganó 1 a 0. Muchas de las posibles finales o la final que se vivió en Brasil 2014. Y un encuentro que se espera. Alemania-Brasil que se vivió en el amistoso. Por otra parte, Colombia en Francia le ganó 3 a 2 a la selección francesa. Y Rusia perdió ante la misma selección francesa 1 a 3. Esos fueron algunos de los resultados de los amistosos que se vivieron previos a esta edición número 21 de la Copa del Mundo, que será en Rusia. Y muchas personas alrededor del mundo ya esperan los días en los que se vivirá la Copa del Mundo, que durará un mes y un día. La Copa del Mundo empezará el 14 de junio de este mismo año y terminará el 15 de julio con la final. La inauguración se vivirá en el Estadio Luz Niki en la ciudad de Moscú este 14 de junio a 75 días desde el día de hoy. Vamos a ver y el mundo se une con este encuentro mundialista que nos entregará el nuevo campeón de fútbol en el mundo entero. Mire, otra noticia que fue importante durante el mes de marzo fue la visita de Malala Yousafzai. Ella, ¿quién es? Es la ganadora más joven del premio Nobel de Paz, ya que hace seis años cuando recibió un ataque de talibanes, quienes aseguraban y quienes defienden que la educación no es la misma para las mujeres, ella se encontraba en un bus que se dirigía hacia su escuela porque su familia siempre la apoyó. Ella tuvo la clara posición de que quería recibir la misma educación. A pesar de esto, recibió este ataque en un disparo en su cabeza. Fue trasladada al hospital, que le generaron coma inducido, que se mantuvo por siete días. Luego de ello, su recuperación fue sorprendente. Y cuando pudo nuevamente ponerse en pie, luchó con una causa que es mantener la igualdad de mujeres, especialmente dirigida hacia la educación. Hoy Malala, cuando tiene 20 años y después de casi seis años, está visitando nuevamente Pakistán. Desde el aeropuerto Benzahir Bhuton, la seguridad de que se desplegó fue bastante alta. Y en noticias políticas, el mundo, especialmente el continente americano, termina en el previo a lo que será la Cumbre de las Américas 2018, que se vivirá este próximo 13 y 14 de abril en Lima, Perú. La Cumbre de las Américas es la reunión continental de países gobernantes de América. ¿Y qué temas se van a tratar en esta cumbre? Que recibe 35 invitados. Los 35 países que tienen elecciones gubernamentales para elegir su presidente o quien dirige la nación, serán quienes llegarán a la Cumbre de las Américas este año. Parte de la historia de la Cumbre de las Américas fue que la primera cumbre que se hizo en 1994 se realizó en la ciudad de Miami, Florida, aquí en los Estados Unidos. Los temas a tratar puntualmente serán tres puntos. Gobernabilidad democrática, sostenibilidad y alianzas, todos dirigidos a evitar la corrupción, que desafortunadamente es uno de los puntos que más afecta a varias democracias en el mundo entero. Este será el punto más importante a tratar en esta novena cumbre de las Américas, en Lima, la capital de Perú. Mire, un dato curioso para esta novena cumbre de las Américas es que no se le hizo la invitación formal al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Sin embargo, en algunas de sus declaraciones relacionadas con esta cumbre, aceptó y admitió que él se hará presente. Vamos a ver qué ocurre para mejorar económicamente todos los países que pertenecen al continente. El Banco Interamericano de Desarrollo patrocinará las charlas entre jóvenes. Pero para esta cumbre de las Américas, desde ya, desde el mes de marzo, se viven los preparativos y se viven las posiciones que tengan todos los países que van a participar, desde Canadá hasta Argentina. Absolutamente todos los países llegarán a la cumbre este año con el punto de Venezuela. Y en un día como hoy en la historia, un 31 de marzo, pero de 1918, se realizó formalmente el primer cambio horario para aprovechar la luz diurna, que se hace para tener un mayor ahorro de energía. En muchos de los países del mundo, no solo aquí en los Estados Unidos, sino que en Europa, África, Asia, Australia, dependiendo su posición, los países que están más hacia el norte o más hacia el sur del globo terráqueo, son quienes pueden o aplican esta estrategia de ahorro energético, ya que de acuerdo a los cambios de estaciones, tienen la posibilidad de adaptarse con la luz diurna, que de acuerdo a las estaciones se extiende o se reduce. Ese es el motivo y la razón por la que se hace este cambio horario en ciertas partes del mundo. El ejemplo está en los Estados Unidos, que este año, en este mes que termina el 11 de marzo, realizó este cambio horario. ¿Y cómo lo hacen? Mire, les quiero contar. Cuando los Estados Unidos decide, o el país que sea, satelitalmente ellos hacen el cambio, ¿cómo lo hacen para que no se sienta tanto? Este año, el pasado 11 de marzo, en el cambio del reloj de 1 de la mañana a 2 de la mañana, como normalmente ocurre, no fue así. El reloj automáticamente pasó de 1 a 3 de la mañana. Y es así como nos fuimos en esta zona del mundo una hora arriba, por encima de la hora que se estaba manejando anteriormente. Los cambios de hora en los distintos países que aplican esta estrategia de ahorro en energía se hacen en marzo y en octubre. La mayoría de cambios horarios se hacen en estos dos meses, porque son los meses en donde termina una de las estaciones invierno para darle paso a primavera y octubre, donde formalmente está terminando el otoño para darle paso al invierno. Esa es la razón por la que se hace el cambio horario. Y eso fue lo que pasó por primera vez un día como hoy, justamente hace 100 años, 1918. Cada vez que hacemos una de las entregas de noticias, hacemos el recorrido por algunos de los acontecimientos y noticias que ocurrieron, están ocurriendo y ocurrirán a partir de este punto en el tiempo. Y lo que queremos es que nos den sus opiniones, nos cuenten qué noticias o qué información quieren recibir a través de Buendía desde Washington y estaremos en mayor comunicación e interacción. Síganos en nuestra página de Facebook, Buendía desde Washington, y denos todas sus impresiones. Muchas gracias por su atención. Yo soy Mauricio Guerrero, estamos en la capital de los Estados Unidos, Washington. Bueno, y así concluimos esta entrega para el mes de marzo. Espero poder transmitirles y llevarles toda la información de lo que ocurra en este mes de abril, que hasta ahora comienza, hoy 31 de marzo del 2018, despidiendo este primer trimestre. Primer trimestre que se pasó bastante rápido, del año en curso 2018. Los espero ver en una nueva oportunidad. Que tengan un feliz resto de día. Y esto es Buendía desde Washington.